Bueno, que se ve todo el trabajo Ese es el pibito, que sigue bailando Porque te voy de mí, si yo también te estoy enamorado Y el saber de quién te voy de mí, si yo también te estoy enamorado Porque al decirme la vida ya no puedo empezar Un día más ya solo Siento la temprana, que sigue bailando Y el saber de quién te voy de mí Me vuelve el amor, me vuelve mi amor Me vuelve la vida Regresa por favor a calmar el amor Me vuelve el amor, me vuelve el amor ¡Oye! 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 ¡Oye, brazo prío! ¡Oye, brazo! ¿Cuántos días, señor? ¿No hace falta para todos ustedes? ¿Qué onda? ¿Nos soltamos otro vino? ¿Otra? ¿Cuántos sales? ¿Otra?